La primera edición del Festival Nacional de Folclore Infantil Ciudad de Albacete se celebra el 14 de julio en la caseta de los Jardinillos. Tenemos que aclarar que inicialmente este evento estaba programado a las 8 de la tarde, pero debido a que, como todos saben, España ha pasado a la final de la Eurocopa y el partido es a las 9, pues en coordinación hemos decidido, tanto por parte de la concejalía como por parte de la asociación que organiza, adelantar el evento a las 19.30. Estos pequeños del barrio San Pablo, que hoy lucen el traje de manchego y manchega, son el legado de un folclore muy enraizado. La mayoría de nuestros niños comenzaron en el grupo con edades muy tempranas, siguiendo los pasos de sus abuelos, tíos, hermanos, por lo que su ilusión de iniciarse en el folclore no se centra únicamente en querer aprender a bailar manchegas, sino también en formar parte de nuestra gran familia. Para nosotros es muy importante nuestro grupo infantil, ya que gracias a ellos se van formando hasta llegar al grupo titular. Somos el grupo de folclore en Albacete, es el único grupo que hay de folclore infantil en Albacete. Al grupo de folclore del barrio San Pablo se suman como invitados coros y danzas de Huescar de Granada y el grupo folclórico Virgen de los Ángeles de Pedro Muñoz, Ciudad Real. Invitar a todo el mundo, a toda la ciudad de Albacete, a que se pase por la caseta sobre las siete y media, que vea el esfuerzo que llevan haciendo estos peques meses y meses con toda la ilusión que llevan preparando este festival, que disfruten de cada paso, que disfruten de cada giro de refajo y que los vean hacer lo que mejor saben bailar, que es mover el refajo de la mejor manera. Este Festival Nacional de Folclore Infantil es un buen aperitivo para empezar a festejar este domingo con la posible victoria de España en la Eurocopa.